El año lectivo se ha desarrollado en este año lectivo con pequeños percances, como ustedes tuvieron conocimiento del asunto de la pandemia y de igual manera también los paros de las donaciones sociales, pero con todos sus inconvenientes hemos cumplido con lo que son los 200 días que estipulan los lineamientos del Ministerio de Educación, hemos cumplido con todo ese programa, pero los estudiantes han cumplido dentro de sus programas de la malla curricular con la ayuda de los docentes y de los directivos. Sí a los padres de familia en lo que es régimen Sierra, que tengan conocimiento desde hoy jueves 21 hasta el 31 de julio, son los traslados de la primera fase de escuelas fiscales a fiscales y luego viene también el proceso de matriculación que comienza el 3 de agosto hasta el 17 de agosto. Y en la segunda fase los traslados son del 20 al 31 de agosto, tienen dos oportunidades para los padres de familia realizar los respectivos procesos en el distrito cuando quieran hacer los traslados de estudiantes a las instituciones educativas de aquí del Cantón Girón. Justo en una entrevista con la coordinadora zonal, la magistra John Abad, daba a conocer si hay casos de que hay estudiantes que se encuentran en diferentes instituciones. Entonces estamos tratando de solucionar esos problemas conversando con el departamento de ADRE que es el encargado de lo que es los cupos. Entonces eso los padres de familia tienen que acercarse con tiempo porque usted sabe que eso es un sistema que maneja el Ministerio de Educación y por medio de la página del CAS. Entonces yo les pido a los padres de familia que acudamos en las fechas que se les pone en el cronograma de los traslados para tratar de solucionar estos inconvenientes de los hermanos que están a veces en diferentes instituciones. Entonces les invitamos que vayan al distrito para que procedan a realizar estos trámites. ¿Solamente en el distrito se puede hacer o también habrá algún plantel aquí en Girón que podría estar habilitado para dar trámite? También pueden hacer aquí en las unidades educativas con los respectivos directivos y también se puede también hacer por línea en la página juntos.gov.es que es del Ministerio de Educación. Las matrículas comienzan, estimados padres de familia del Cantón Girón y sus lugares aledaños, las matrículas comienzan desde el 3 de agosto hasta el 17, las ordinarias, por favor, estar pendientes para que procedan a inscribir o a matricular a sus hijos que inician desde el nivel inicial que comienza y luego todo es automáticamente. El nuevo año electivo está programado para el primer lunes de septiembre, entonces oportunamente ya vamos a dar a conocer si hay algún cambio, los lineamientos, como ustedes saben, cualquier situación por parte del Ministerio, nos estar dando a conocer por medios de comunicación como es Visión del Sur. ¡Gracias! ¡Gracias!